La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. Dice el caballo, la cámara chamera. Camitas y caballeros, último tema, y nos vamos a la tremendísima burger. Mi carnal Peco Carmona, Juego Antillano. Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor. Marco Reyes, que nos vamos. Éxtasis. Hoy nomás. Mira nomás cómo empieza, Tony Martínez, la cámara chamera. Éxtasis. Suéltala, Venom. Suéltala, Cumbia. Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor. Éxtasis. Así. Éxtasis. Ajá. Éxtasis. Venga para Marta Arco, para mi carnal Peco Carmona, toda la Juego Pandilla. Ajá. Éxtasis. 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 Hoy nomás qué chulada. Willy. Las cumbias pesadas. Las calitas la bella. Éxtasis. Ajá. Éxtasis. Éxtasis. Venga la cumbia. Éxtasis. Venga para el César. Todos los aragonzotes. Cholurita la bella. Siempre. Siempre. Y para siempre. Éxtasis. ¡Éxtasis! Hoy nomás qué chulada. Para Giovanni Romero. Siempre toda la perrísima vida. Gran familia mexicana. Éxtasis. Ajá. La cumbiama. Venga el saludo súper especial para mi hermosa madre chula preciosa. Pablo Hernández. Pablo Reyes. ¡Éxtasis! El tronido Casanova. Para mi carnal el flaco. Mi... ¡Ajá! Éxtasis. ¡Cumbia! Así. Éxtasis. El saludo para la japonesita. Aquí te esperamos Marcos. En Carolina del Norte. Éxtasis. Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor. Éxtasis. ¡Cumbia! Dice no venimos en tren ni mucho menos caminando. Venimos a apoyar a Sonido Éxtasis. El romántico, romantiquísimo. Para Fanny. Para Excel. ¡Ajá! ¡Explosión! ¡La cumbia! Es el saludo, dice. Dice porque quiero escuchar mi saludo. Para que las bocinas quiero que retumben con mi saludo. Para DJ y Sonido Pelusa. Para la famosísima chiquis. Toda la gente del barrio Brooklyn. Para el mero mero. El sabor del merrio. Para DJ Flaco Mix. Eso lo dice la hermosa Lupita Mora. El chaparro de parte de Jepsy Balbuena. ¡A cumbia! ¡Explosión! ¡Ajá! ¡Checa el viejo compadre! Mientras el volcán echa fumadolas. Tu éxtasis echa tus mejores rolas. ¡Thank you very much! Toda la banda mugre. ¡Ajá! Toda la perrísima vida. Boni, Chivo, Conejo, Pesadilla, Chocorroni. Barrio 27. Toda la gente de Bulo Tepé. ¡Extasis! ¡Azlisco! ¡Extasis! ¡Ajá! Hoy nomás que chulada. Econ Carbonas. Carnalito. Para... Para Jaime Llanos. Para sonidos magníficos. ¡Extasis! Siempre y para siempre toda la perra vida. El auténtico de los sonidos. ¡Azlisco! Para sonidos yanquis. ¿Cómo dice? Para la voz del marciano marihuana. Aquí nos vemos próximo lunes 3. Quinto aniversario. ¡Chinantla! ¡Extasis! Mándame el saludo, dice... Para Cuanalá. ¿Cómo dice? ¡Sabor! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! Hasta ahí nomás, señoras y señores. Algo de la música cumbia para bailar y gozar. Continuamos avanzando. Dice el cabacho, dice el cabacho, a la cámarachambera. ¡Ay, mamadita!